¡Sí, señor! Ya me tomé un par de grapas con limón antes de venir. ¡No! Está como que le halagó la vieja. ¡La! ¡Qué cuento, ma! ¡Qué cuento va! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡El de Puerto Rico! ¡Cómo se consata y las dones! ¡Qué cuento va! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡El de Puerto Rico! ¡Cómo se ha besado y las dones! ¡Buena, buena, buena! ¡El cuerpo lo sabe! ¡La garganta no, pero el cuerpo lo sabe! ¡Vamos arriba! ¡Hoy se viene el sorteo, señores! Acá, lo pueden ver acá, en nuestro canal. Por eso vamos a terminar un poquito antes para estar directo ahí, ¿verdad? ¡Pegadito a Telemundo! ¡Ay, qué nervios! ¡Pegadito! Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia están en el bombo que estamos nosotros. En el bombo 2. Qatar, Brasil, Bélgica, Portugal, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. ¿Te das cuenta que en el Mundial es el único lugar donde irse al bombo es bueno? Te digo, Pipe no quería ir a la escuela para ver el sorteo. Tuvo muy bien, Pipe. A ver, las maestras si pueden de las escuelas que lo impongan. No, lo hubieras dejado ahí, al pobre chiquilín sin ir a la escuela. Pero además es didáctico en las escuelas, aprovecha la geografía. Una pregunta antes, perdón, Montes, ¿cuánto demora un sorteo en el Mundial? Y lo que pasa es que está toda la etapa previa, de gradores. El sorteo en sí es rápido. Está Forlán. El tema es toda la etapa previa. Ah, bueno, por ahí. Yo lo mandé a Forlán. Como leyenda, Forlán como leyenda. Igual no va a sacar bolilla, Forlán. No, tal vez no. Pero, Montes, ¿usted no va a sacar la bolilla? Yo mandé a Forlán. Ah, lo mandé a Forlán. Ojo, Forlán, te aviso si te hacen sacar la bola vos. No, Montes. Que ojo que a veces te calientan las bolas. No, no. ¿Entendés? ¿Qué dice, Montes? No, no digas eso. ¿Hacen eso para elegir la bola caliente, dice? ¿La bola fría? ¿En serio? ¿La bola chata? Hay muchas. No. Bueno, Uruguay, no más. Para el Lugano, Suárez es el mejor de todos los tiempos del fútbol uruguayo. ¿Qué? Uruguayo. Ahora, dijo Lugano, que le hicieron una entrevista en Radio Universal, dijo ahora a los 35 puede perder un poco de potencia y de estado físico, pero no la jerarquía, el compromiso. Es un fenómeno, con los huevos como lo del caballo de Artigas. Muy bien gráfico. Sin vueltas, ¿eh? Bueno, no. ¿No había otra metáfora? Y, Menchi, Menchi, lo digo así porque ahora me estoy cuidando un poco en el lenguaje, ¿no? A ser más elegante, ¿no? Más elegante. No, pero si se pone uno, cuando hagan la película de Luis Suárez, realmente ha tenido una vida, es increíble. ¿Cinematográfica? No, es brutal. Es brutal. El último partido de las eliminatorias, la última que va a estar jugando, mete un gol, pero así como impresionante. Bueno, lo que pasó con la lesión y el partido con Inglaterra, que entras un gol. Hay un montón de momentos. La mordida, la salida de como un profeo de lo que fue. ¿Y cuando ataca el penal? ¿Cuando ataca el penal? No, y persiguiendo el amor, o sea, lo que buscó, lo que peligró para ir a bromas. Es impresionante. Hay que hacerla bien, ¿no? Monte, usted que tiene experiencia, podría. ¿Hacer la película de Suárez? ¿Tiene los derechos? No, no. Hasta ahora los torcidos. ¿Hablo con él? Bueno. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cartón. ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién? Y todos. El gobierno, la internecia, todos juntos. Aumenta tres pesos el boleto y con CTM y cuatro pesos en efectivo. Ay, tadita. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Qué pasa es que subió la nafta el combustible? Ah, mirá cómo lo decía. Ay, porque subió la nafta. Pero Simón te dijo que bajó ayer. Bajó la nafta. Papá, no, no me acuerdo. Ayer Monté dijo que bajó cuatro pesos con cincuenta. Es verdad. Sube la nafta, sube la harina, sube todo. Y te digo una cosa. Estoy muy de acuerdo con que haya subido el boleto. Porque el boleto, hace un... ¿Cuánto tiempo hace que no sube? Años. Y lo que se queda quieto, se estanca, las energías. Hay que moverlo. Las energías tienen que moverse. Son como un río. Tiene que circular. Hay que estar en movimiento. Te digo porque yo hago raking. Hace raking. Y te puedo hacer raking ahora o a distancia. Estando vos en Bolivia, te puedo hacer raking igual. Hago a distancia. Es muy bueno el raking. Mientras se ande bien el internet llega. Y este... Monté, y eso que todavía los huevos están congelados. Sí. Porque hay que esperar. Volviendo, ¿no? Al tema. ¿Cómo va a ir? Hay que esperar. Claro, porque ahí... Se había ido y lo trajiste. No, porque ese precio está congelado. Imagínate cuando suba. Pero la cosa es así. Tres pesos con tarjeta CTM y común cuatro pesos. Hay que mirar el medio vaso lleno. Es como el gobierno cuando dijo que ibas... Claro. Que le dijeron para subir 15 y subió solo 5. Ganaste 10. Y subía 10 y solo 7 subió. Ganaste 3 o 4 ahí. Claro. Bueno, es lo mismo con esto. A ver, ¿cómo monté? Escuchen bien. Para ver el medio vaso lleno. A los jubilados no se le aumenta. Porque vieron que... Normal, pobre. No aumenta el boleto para jubilados. Igual. ¿Eh? Así que al jubilado no se le aumenta. Quiere decir que al otro sí. Quiere decir que la diferencia de los jubilados con los normales es más grande ahora. Ahora, ¿quién ganó? Los jubilados. ¡Ay, Montes! ¡Qué positivo! ¡Qué bueno! No, bueno. Buscar un lado bueno. ¿Qué dicen los diferentes... ¿Qué dirían los diferentes diarios, no? Hay gente que vive buscando todo lo negativo. ¡Ay, Montes! ¡Qué positiva que es! Subió el boleto. La comunista cose. Diario El País. Diario El País. ¿La República? Un poco directo. La República. No hubo más remedio que subir el boleto por los fachos del gobierno que subieron el gasoil. ¿Caras? Revista Caras Uruguay. Mónica Farro duerme solo en tangas. Sí, sí, sí. No, ¿por qué? Bueno. El incidente de los Oscar que le pegó el... Y el Rodri. Y el... Le pegó un tortazo el... El Will Smith a Rock. ¿Tú qué? El Will Smith. El Will Smith. El Will Smith. El Will Smith. Escuchá. Se reveló que a raíz del incidente con Will Smith, que ofeteó a Chris Rock en los Oscar, el precio de las entradas para la gira cómica de Rock se ha disparado. Es del... Pero viste que después habló, ¿eh? Habló. ¿Se acuerdan que veníamos diciendo que no se había expresado el hombre? ¿Y qué dijo? Además de ganar mucha plata por las entradas, habló. Que todavía estaba procesando lo que ocurrió. Claro. Mirá vos. ¿Y vio lo otro que se reveló, Monte? Está, pero procesó y qué hizo. Nada. No. No, como que todavía no cayó en lo que ocurrió. Claro. Lo otro que se reveló ayer, no sé si tuvieron la chance de escucharlo y ahora termino con la noticia, Monte. A ver, tranqui, tranqui, tranqui. Es que a Will Smith se lo invitó... A que se fuera. A que se fuera de los Oscar. Y no quiso. Y se fue. No se fue. Se quedó ahí, estoy. Monte, ¿usted alguna vez vivió un incidente así de ese tipo en una premiación o algo? Yo estaba conduciendo Miss Estrella del Norte, que es el club de babyfútbol del barrio. Que a mí me llama mucho para las conducciones. Y en una subió un mamado. Ay no, qué momento. Un mamado. Y me abraza. Viste que el mamado se te queda ahí haciendo... Y en una, claro, me rosa. Me rosa. ¿Eh? Ah, libro de interpretación. Entonces, agarro y ¿qué hago? Él me tira y yo, con la agilidad que tengo... Claro, lo esquivó, lo esquivó. Si no, no sé qué hubiera sido. Ajá, mira vos. Ahora, a este se le duplicaron las ventas de los Oscar, agotadas. Se están revendiendo a... Millones. A 8 mil dólares cada entrada. No, vení, pegame un tortazo que el 8 tengo, el artesano. Vení, vení, vení. No, pero suave. No, juicio, no, juicio, no, juicio, no. ¡Ay, qué amor! ¡Qué amor es así! Acá no devolvieron ninguna entrada, amor. Claro. ¿Le da un beso? ¿Le devolvieron la entrada? Claro. El 8 estoy en el artesano. ¡Opa! ¡Qué lindo, Monti! El 8 de abril. El 8 de abril. ¿Y el viernes que viene? El viernes que viene. ¿Y las entradas dónde se compran? El que quiera puede pegar tortazos. ¡No! El que quiera. Mirá, creo que es en Red Ticket. Creo, creo. Y ahí en el teatro mismo. Bien. Bueno, el gobierno saca el IVA a panificados y fideos y revisará aranceles e importaciones. Bueno, muy bien. A fideos, vamos arriba. Y los panificados. El presidente Luis Lacalle Pobre anunció que se sacará el IVA panificado, fideos, productos similares de la producción nacional. La medida se tomará por 30 días, pero habrá posibilidad de extenderla. Sí. Lo que más voy a bajar son las moñitas, porque son las que me gustan. Bueno, ya tenemos asado sin IVA. Sí. Pan sin IVA. Luis, te está faltando el vino y prendemos la parrilla completa, Luis. Vamos arriba. Un esparcito más, Luis. Un esparcito más. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me voy, que me pierde! El cuerpo nos habla. ¡Fronta! ¡De Marta! ¡Que nos vamos por ahí! Esta la vamos a hacer también, ¿eh? ¿Aquí? ¡Suscríbete! ¡Que Gracias por ver el video.